...y me siento muy nervioso de estar con ustedes, súper bien, muchachos. Estaba grabando una canción, en mi casa abri en la tarde, no sabía qué canción cantar, ni sabía que iba a cantar, pero a ti me decí, voy a cantar, así que no me aprendí muy bien las letras, así que la escribí, ahorita vamos a escribir, pero igual voy a cantar. Habla acerca del nacimiento de Jesús, que nació en Belén, en un lugar donde muchas personas no quisieran tener sus hijos ahí en algún establo, con los animales, pero aún así el Rey de Gloria dejó su trono y vino a este mundo a humillarse, y tuvo un propósito, fue para morir y para salvar nuestros pecados. Y la canción habla acerca de eso, de que Él entregó todo por nosotros, y lo único que nos queda es entregar nuestra vida a Él. Y voy a cantar. Así que espero que pongan atención a la letra, para que sea una explicación para todos. mamá, mamá. ¡Nosió en un establo de Belén, en un pesebre descargada! Un animal es compagio, aquella humilde habitación. Él es el gran Mesías de Israel, el Salvador es el Manuel. Él es el Dios que se engañó, dejó su gloria y se humilló. Si Jesucristo se entregó y en una cruz por mí murió y mis pecados perdonó. Y entregarme por él, pues todo él por mí entregó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Sus maravillas enseñó y mucha gente decidió. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Jesús un gran ejemplo los dejó, cuando este mundo visitó. Gracias.